En honor de von Bawerk, vamos a considerar el mismo mercado que él considera en su obra clásica Capital e Interés, que es un mercado de caballos, en el que se supone que hay compradores y vendedores interesados en adquirir y en vender caballos, considerados como un bien económico, escaso y además homogéneo. En la época en que él escribió, pues era el procedimiento de transporte más estándar. Es como si hoy dijéramos el mercado de automóviles. Vale, entonces vamos a recordar la lección esencial que lleva el intercambio que vimos el otro día, y es que todo intercambio para que se lleve a cabo exige que haya una desigualdad de valoraciones subjetivas y además en sentido contrario por cada una de las partes, que potencialmente van a cerrar el trato. Entonces vamos a suponer que se da la siguiente circunstancia, que hay dos agentes económicos, dos señores, el señor A y el señor B, y que se da la siguiente circunstancia, que A carece de caballo y está pensando adquirir uno. Y en su escala valorativa, sus valoraciones subjetivas son las siguientes. El caballo que no tiene lo valora subjetivamente más que 300 unidades monetarias que tiene. Luego, yo por ejemplo soy A y quiero adquirir un caballo. Y dentro de mí se da la siguiente situación, que valoro subjetivamente más, ya saben que las valoraciones subjetivas solo pueden compararse, no permiten, no es una dimensión cardinal que pueda medirse, pero yo para mí, mira, 300 euros o 300 unidades monetarias, sean las que sean, valen menos que el caballo que quiero adquirir. Entonces mi pregunta es, si dentro de mí se da esa circunstancia, que valoro el caballo que quiero adquirir más que 300 unidades, ¿valoraré el caballo más que 299? ¿Y más que 250? Obviamente, y más que 200 también. Pero vamos a suponer que el límite máximo en el que llego hasta aquel en que considero que el dinero vale, las unidades monetarias valen para mí menos que el caballo son 300, porque si añado una unidad monetaria más, 300 una, entonces ya se invierte la balanza. Pues si dentro de mí se da estas desigualdades de valoraciones subjetivas, vamos a resumirlo diciendo que A valora el caballo que quiere adquirir en 300 unidades monetarias. Cuando yo diga a lo largo de la clase de hoy y a partir de ahora que A valora su caballo en 300, ustedes tienen que identificarlo con estas dos desigualdades de valoraciones subjetivas. O expresado de otra forma, que está dispuesto a pagar hasta 300 unidades monetarias, pero no más, el comprador potencial del caballo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a suponer que hay un vendedor potencial del caballo, alguien que tiene un caballo, que es el señor B. Él tiene el caballo. Vale. Y resulta que él 100 unidades monetarias de las que carece, para él subjetivamente valen más que el caballo. Bueno, pues la pregunta inversa o recíproca, la que he hecho antes. Si para él 100 unidades monetarias valen más que el caballo que tiene, ¿110 unidades monetarias valen más? Sí. Y 150 hay 200. Pero vamos a suponer que el límite son las 100 unidades monetarias. Es decir, que si le quitan una, 99, entonces ya el fiel de la balanza se invierte. Ya, hombre, ya 99, joder, de las que carezco, vale menos que el caballo. Si en B el vendedor potencial se da estas dos desigualdades de valoraciones subjetivas, diremos que él valora su caballo en 100. O expresado de otra manera, que está dispuesto a vender por hasta 100 unidades monetarias, pero no por menos. Bueno, pues vamos a estudiar ahora el primer caso, que es el que tenemos que entender bien, que es el caso de la determinación del precio en el intercambio aislado. Se dice que hay un intercambio aislado cuando hay un solo. Un solo comprador potencial y un solo vendedor potencial. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Si se dan estas desigualdades de valoraciones subjetivas, en la cabeza de A y en la cabeza de B, en suma, si A está dispuesto a pagar por el caballo que desea comprar hasta 300 unidades monetarias, y B que tiene el caballo está dispuesto a venderlo a partir de 100, Bien, la primera pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Habrá cambio? ¿Cuál era la condición necesaria para que se cerrara un cambio? Dijimos que existiera una desigualdad de valoraciones subjetivas y además en sentido contrario. Que cada parte valorara subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra, que lo que ella tiene y espera dar a cambio. ¿Se da esa situación aquí? Y, obviamente, sí. Luego, la primera condición para cerrar el intercambio se da. Aquí hay una desigualdad de valoraciones subjetivas. En pocas palabras, A está muy deseoso de comprar el caballo y está dispuesto a ofrecer mucho, hasta 300 unidades monetarias, y B está muy deseoso de obtener unidades monetarias, está dispuesto a vender su caballo incluso solamente por 100 o más de 100. Hay una desigualdad de valoraciones subjetivas. Luego, la primera condición necesaria para que se cierre el intercambio ya se da. Pero hay una segunda condición imprescindible, que es la representada por la bombilla empresarial, nuestra buena amiga la función empresarial. Ambas partes deben darse cuenta de esa oportunidad de ganancia, es decir, de que salen ganando ambas partes si cierran un trato. Porque el intercambio en una sociedad basada en vínculos contractuales voluntario, por tanto, solo se cierra si y solamente si ambas partes salen ganando como consecuencia del trato. Y aquí está claro que salen ganando porque será desigualdad de valoraciones subjetivas, pero tienen que darse cuenta de que hay esa oportunidad de beneficio y detectarlo, darse cuenta, descubrir, aprender empresarialmente, darse cuenta de la oportunidad de beneficio y luego movilizarse actuando. ¿En qué consiste el acto? Precisamente en cerrar el trato. Luego, la respuesta a la primera pregunta es que sí que habrá cambio porque hay desigualdad de valoraciones subjetivas si las partes son lo suficientemente perspicaces desde el punto de vista empresarial para darse cuenta de esa oportunidad de ganancia. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta que podemos hacernos? ¿A qué precio se cerrará el trato? Quizás, para contestar a esta pregunta, ¿de a qué precio se cerrará el trato? Podemos desdoblarla en otras dos preguntas. Les pregunto a ustedes, ¿podrá cerrarse este trato a un precio superior a 300 unidades monetarias por caballo? Obviamente no, porque el comprador potencial está dispuesto a pagar hasta 300 unidades monetarias, pero no más. Segunda pregunta, ¿podrá cerrarse el trato a un precio inferior a 100 unidades monetarias? La respuesta es tampoco, porque ahora por el lado del vendedor, el vendedor está dispuesto a vender por 100 unidades monetarias o más, pero no por menos. Pues bien, lo que podemos decir en términos de teoría económica es que en el intercambio aislado, es lo único que podemos decir, si se dan estas circunstancias, se cerrará el trato y a un precio, lo único que podemos decir como economistas, en términos de teoría económica, a un precio que estará situado entre 100 unidades monetarias, que es la valoración subjetiva que da el vendedor potencial al caballo, y 300 unidades monetarias, que es la valoración subjetiva que da el comprador al caballo. Lo más que podemos decir es, claro que se efectuará el trato, si empresariamente descubren la oportunidad de ganancia, porque hay desigualdad de valoraciones subjetivas, sin sentido contrario, y el precio estará fijado entre 100 y 300, entre la valoración subjetiva que da el vendedor potencial, y la valoración subjetiva que da el comprador potencial. Dentro de ese amplio intervalo, entre 100 y 300, concretamente, ¿dónde se fijará el precio? No lo podemos decir a priori, en términos de teoría económica. Lo más que podemos decir es que dependerá de la sagacidad y capacidad empresarial de cada una de las personas que intervengan en el trato. De la habilidad empresarial y negociadora de cada una de las personas que intervengan en el cambio. Si esa capacidad es más o menos semejante, podríamos teorizar, hacer la hipótesis, de que el precio estará en un punto relativamente intermedio, por ejemplo, en 200 unidades monetarias. Pero no hay ninguna seguridad.